Muy buenas a todos, seguimos en The Universe Y lo primero que vamos a hacer es curar a este canelo ¿Qué te pasa a ti en la vida? Yendo al hospital, bueno pues lo mismo, no le curamos Porque él ya se va al hospital, él solito Aquí, porque están enfermitos Por cierto, de hospitales ¿cómo andábamos? A ver, llevo sin jugar varios días, no, una semana larga ¿Y cómo vamos de hospitales? ¿Cómo va la cosa de hospitales? De hospitales tengo dos A ver, tengo uno que es este Que, a ver, quiero ver el hospital en sí Hay un médico, lugares de curación dos Claro, yo no sé si estarán petados o no estarán petados El otro hospital está aquí, ¿no? Sí, vale, no hay nadie, con lo cual petados, petados no están Luego las zonas de almacenamiento Esto está produciendo, que tenga que producir Cuando sea que tenga que producirlo Bueno, en fin, yo creo que más o menos vamos bien Lo que sí que quiero hacer es un... Antes de nada Un... ¿Dónde está el coleguita este? Una cabaña de ingenieros Ojito, ¿me dejas? Cabaña de ingenieros, ¿por qué? Porque no estoy en pause Vale, o sea, porque estoy en pause más bien Quiero hacer una cabaña de ingenieros Que... que ayude un poco a esta gente Porque mira, tengo esta esquina de aquí Que no me la cuida nadie Y esta zona de ahí también Y por aquí están todos cubiertos Casi todo, menos esa esquina de la casa Vale, y el resto sí, ¿no? Vale, pues vamos a poner una por aquí Vamos a girarla, a ver si me acuerdo cómo se hacía esto Vale, esto para allá, esto para acá Y cataplam La ponemos ahí Cabaña de ingenieros Estábamos haciendo dos colegios Estábamos haciendo... Bueno, estábamos haciendo un montón de cosas Estábamos haciendo aquí un faraco Un faraco enorme y macho Y luego teníamos un montón de cosas más Vale Esto le vamos a poner ahí Que nos dé un poquito de vidilla a la cosa Que no es poco Vale, se nos aproxima Me imagino que será un tornado, ¿no? Desastre, un tornado Que ya veremos cuando llega Por dónde llega y demás Entonces, a ver Resumiendo así a grosso modo Teníamos ya prácticamente todo cubierto Hospitales están bien Almacenes yo creo que... Que estará bien la cosa, ¿no? Echarle un vistacillo, a ver ¿Por qué siempre señalo al tío? Es increíble Vale, aquí está 63 de 100 Con lo cual, si tengo un par más Debe estar divina la cosa ¡Divina! ¡Ay! Grandiosa Estos pequeñajos Agua del lago ¿Pero por qué seguís bebiendo? Agua del lago Pero si es... Madre mía, no me lo puedo creer ¿Pero por qué? Bueno, acabo de... Justo antes de empezar He descubierto el refugio Y aquí tenemos Bunker Cuando ocurre un desastre Corren hacia las colinas Casi... Nunca funciona Dice Por un lado los nagen No corren lo suficientemente rápido Por otro lado El terreno más alto Aumenta la posibilidad De ser alcanzado por un rayo Los brokers son tu mejor opción Proporcionar un refugio cercano Durante los momentos de desastre Construye un futuro más brillante Bajo tierra Vale, y otra cosa Que me habéis puesto en comentarios Era que tenía que construir Eh... Varias refinerías De donde las pusimos Espera que estamos Al lado contrario De donde solemos verlo siempre Estas refinerías Este es el almacén Correcto, va bien ¿Dónde están las refinerías? Aquí Aquí, aquí, aquí os tengo Aquí os tengo Uf, tengo una bomba de agua A ver que se está Poniendo en las últimas ¿No? Efectivamente Por eso necesitamos también Otro tío que construya más 20% de producción Está en las... Esta está bien Esta está guay Está recién reparada ¿No? Por lo que veo O es al revés Salud 260-300 Correcto Vale Crip para demoler No, y para que vengan A repararlo ¿Cómo hago para que vengan A repararlo? ¿Cómo puedo poner aquí Para que... Prioridad de reparación? O no puedo Lo que usa de electricidad De agua Apagar, encender Crip para demoler Y aquí no puedo decir Que vengan a repararle No puedo, ¿no? Bueno, pues crack Ahí va Si alguien sabe cómo se pone Para reparar Que lo diga Bueno, ¿qué iba diciendo antes? Necesitábamos más refinerías De estas Porque a partir de ahora Me habéis dicho Que las refinerías De piedra Y las refinerías De madera Prácticamente es con lo que Se va a construir todo Así que vamos a darle Más traya Vamos a poner Otro par más Hemos puesto por aquí Unas Y dado que el bosque Está por esta zona Y a un futuro Haremos más cosas Vamos a poner Lo primero de todo Las refinerías A ver En recursos Administración de recursos Adaptación Esto tiene que estar En expansión Nada En algún lugar De la vida Lo encontraremos Vale Refinería de piedra Y de madera Vale Pues vamos a poner Una Tal que aquí Y la otra A ver Crack Que te pierdes De piedra Y la otra Tal que aquí Pam Vale Y que las vayan haciendo Eso por un lado Entonces teníamos Los refugios Por otro Que esto era por aquí ¿Verdad? Si Refugio Bunker Tiene un área De expansión No tiene área Pues vamos a poner Vamos a poner uno Por aquí Vamos a poner varios Y a lo que Vamos a poner varios A ver Otro Por aquí Estudio del flujo Del agua Han echado un vistazo Que es lo que nos daba El flujo del agua Otro por aquí Y en el centro Se puede poner uno Y otro aquí Vale Perfecto Tenemos varios No se si poner Vamos a poner Si si Es que a ver Esto crece muy rápido Y como crece muy rápido Vamos a necesitar A tíos que Por cierto Había una cosa Warhol Reboll Han debido hacer una pequeña Actualización Y Y se han dejado algunos Títulos sin 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 traducir Pero vamos No pasa nada Poco a poco Me imagino que lo irán cambiando Recordemos que esto está En alfa Titutitu Igual no tiene buena pinta Pero vamos a ver Pozo Mejora Mejoramos Mejoramos Mejoralo Claro A ver Vamos a hacer una cosa Todo lo que tengamos Para mejorar A ver Todo Ok Para mejorar Quitame esto A ver Pozo Almacén Es que a ver Mejora lo del agua Todo lo de esto Y todo lo de esto Vale Ahí Mejorar 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 Mejorarme todo Para que dure más Aguante más Y se pueda reforzar más Tú aquí Cómo tienes esto A ver Mejorar mapa térmico Mapa de los vientos Bueno Ahí vamos Ni una ni otra Para ti para siempre Se supone que media hora Llega el tornado Ojito eh Ojito y media hora Para el tornado Se supone no 28 minutos 50 48 Si va bajando Va bajando Va bajando Vale Tenemos Ojito No no Quieto Podemos hacer aquí Un cambio de estación Rejuvenecer Cúpula protectora Vamos a hacer una cúpula protectora ¿No? ¿Cuánto ocupa la cúpula protectora? Y así vemos como es ¿No? 25 Para que vaya más rápido Un poquito de fuego Efecto goteo Un subido Vamos a darles un subido De energía A ver Ole Ojo Que el subido Se ha hecho todo Madre Venga Y tan mal Cosméticos Están las últimas Vale O sea Necesito gente reparando Vamos a poner más Ojito Esto está vacío del todo Ojo Quieto Quieto Porque se ha vacío Todo esto entero O me lo han hecho En un pick pass O se ha vacío Todo entero Crack ¿En un momento? ¿En serio? Bueno Vamos a ver Vamos a ir poniendo Cosillas Porque por aquí Teníamos por ejemplo Capacidad del pozo De agua en uno Para que me tiren Más agua Que el agua Es súper importante Velocidad de rellenado De pozo Y la capacidad Del pozo Más la velocidad De llenado ¿Vale? Para que los pozos Se llenen más rápido Y la gente pueda ver Más rápido agua Perfecto Eso por un lado Las celebraciones Aún no están Activadas Así que sin ningún problema Le vamos a poner Que sean más Fortachones Porque así somos Nosotros Fortachones Y luego quiero Las matemáticas Porque dice que mejora La cabaña de ingenieros Y es una cosa Que ahora mismo Nos viene muy bien Así que le ponemos por ahí Y que eso siga Para allá Quitamos la pausa Seguimos esto rápido Y vamos a ver Porque vamos a poner Más cabaña de ingenieros Que están en las últimas Entonces La cabaña de ingenieros Hemos dicho Que estaba Por aquí Por aquí Que no Por allá Nunca me acuerdo Que está Cabaña de ingenieros Vamos a poner más O sea Vamos a poner más Porque Porque la vida La vida Nos da para ello Otra por ahí Siempre se me olvida Darle a la teclita Ojo Que la acabo de poner Y no me acuerdo Donde está Así soy yo Nada No tengáis en cuenta Que crack soy Pero en serio Me está Soy la caña Claro Te ponen ya Como la evolución Misma de la vida Sabes Y así no se puede Vale Y otra por aquí Bueno Hemos puesto como Tres o cuatro ya Que claro Es que es verdad Que son cuatro tíos Para arreglar Todo Y la cosa cuesta La cosa cuesta Vale Ok Ya hemos puesto Dos o tres más Tenemos a esto A medias Más que nada Porque te faltará Claro Cosas refinadas Vale Hemos puesto Para que fabriquen Las nuevas refinadas Vamos a toda leche A ver que más cosas Tenemos por aquí nuevas Me imagino que poca cosa A ver que hemos Que hemos puesto Que hemos puesto En la vida de dios Vale El refugio Vale Que hemos ya visto Lo del búnker Lo de los almacenes Para mejorar Que ya le hemos dado Almacenar Y luego teníamos Lo del agua Y demás Vamos a mejorar Ahora esta zona Del agua Y por aquí No nos queda nada más Que ir subiendo Después nos vamos a ir A geología Para metal Y demás Me habéis dicho Que antes de pasar De edad A la edad de hierro Debería de tener Bastantes recursos Y materiales No me acuerdo exactamente La cantidad ahora Pero bastante Cosa que He estado mirando Y yo no sé si La edad de hierro Se cambiará Aquí Vale O sea Aquí es cuando dices Pasamos ya A la edad de hierro Y demás Porque no hay una cosa Porque no hay una cosa clara Que te lo diga No he visto Edad de hierro ¿Sabéis? Porque claro Luego para hacer el hierro Es aquí Entonces Eh Eh Estamos ahí Bueno De momento De momento Vamos a darle traya A esto Vamos a ver Como los nuggets Viven en su vida Por cierto Los parquecillos Estos Se supone Que dan mucho Mucha delincuencia ¿Vale? Pero por el momento Voy bien En el global Está todo luz verde Están todos Super happy ¿No? Sí, sí Están todos super happy Vamos bien Cometico está De las últimas A ver Aquí Cometico está De las últimas Refine de maridas Ha completado Y cosméticos Puedo decirle En plan De Oye Eres muy crack Eres muy guay Pero que te vengan A reparar Esas cosas No a ti no A cosméticos No se le puede dar ¿No? En plan Vente a repararle Este naga Aún es un niño Bla 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 Pero ¿Por qué me das Al nage? Aquí Esto es nada Esto es nada 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 Y nada que nada Vale Pues vamos a ver Si podemos mejorar Algo más Vamos aquí Tenemos todo puesto Nada por allí Nada por allá Las producciones Está todo listo Vemos que todo el mundo Está trabajando Ojito Eh Todo el mundo ¿No? Aquí ponemos uno Aquí ponemos otro Aquí ponemos dos Aquí ponemos otros dos Vaya caballo de ingeniero Ya está Ahora sí está todo el mundo Trabajando Al igual que antes No Ahora sí Estos nages De la vida moderna Como sois Vale Más cosillas Esto Uno le falta Ojito que le falta uno Vale ¿Qué más teníamos construyendo? Esto de aquí La refinería Ya la han puesto a tope Con lo cual Guay Ya tenemos dos currando Incluso No sé si se hacen más refinerías Porque claro Pensadlo Si a partir de ahora Todo se construye Con esto Lo mismo Hay que Refinería de pie Es capaz de mantenerse Por sí solo Vale Chicxul está enfermo Vamos a curar a alguien Hace mucho que no curamos a nadie Vamos a curarte Bandido Yo quiero probar algún hechizo Yo quiero probar algún hechizo Por ahí Ya está Sanote chaval Al ahí Venga Tiramillas Jamelgo Bueno Por aquí Como va la cosa 18 minutos Para las próximas elecciones Restaurante Quiero construir Otro restaurante Porque ¿Cuántos tenemos? Al que imaginaros Que una población De 156 personas Van a comer Al mismo restaurante No les da Para hacer la comida Quitamos todo esto Buscamos Restaurante Restaurante Si tenemos Dos Vale Vamos a hacer otro restaurante Más Recursos Expansión Epicentro Cosméticos Restaurante Vale Ojo Venga Hasta luego Crack ¿Dónde te has ido? Ahora por el restaurante Se supone que hay que ponerlo aquí Estaría muy bien Vale Desarrolladores Del juego Que A ver Yo veo que es este Y este por el tipo de modelo Pero vamos Que si cuando coges un edificio Para instalarlo Iluminas los que ya están Viene Ni que pintado Para poder poner otro Que lo vamos a poner por aquí Porque aquí está la fábrica Si la gente necesita comer Por aquí Si Si tengo hueco Si no No A ver Crack Déjame por algún lugar De la vida Poder ponerte Venga Ahí Vale Y vamos a poner también Para que la gente Este contenta Los negocios Estos Que nos daban A ver Esto si que no se Donde estaban Las tiendas Esta es la bomba de agua Por cierto Bomba de agua 160 y 160 Estamos caninos Con las bombitas De agua Verás tú Como esto nos da Super happy Fiel La granja también Pero esto Esto que nos da Super happy Vamos a ponerle Una por aquí Siempre se me olvida Darle al botoncito Ojo ¿Qué es esto? Ah la torre Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy canelo Para aprenderme esto La vida moderna La vida mejor Vale Vamos a poner Otra por aquí Al estar radio No veas Por aquí Un torpe Ahí Apuntando el camino Lo mismo Hay otra cerca Pero bueno Vamos a poner Otra por aquí Que lo mismo había Esta será otra Pues aquí Al hueco Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí pusimos otra Aquí hay otra Ahí hay otra Vale Pues por esta zona Hay distintas Vamos a ver Qué pasa por ahí Ojo Ya han terminado Yo tengo al lado Qué bonito Lo que me estás contando Para quien lo entienda ¿Y aquí qué hacemos? Visitantes Ah vienen a visitarlos Y más Y requiere Bueno Gasta energía Que no tengo energía Con lo cual Lo que va a ser lucir No va a lucir Pero no pasa nada Resistencia para el agua Investigación completada Pues ahí estamos Crack Esa es la buena Más cositas Más cositas que tengamos Por aquí no tenemos Nada nuevo Por aquí tampoco Bueno por aquí Es que quiero yo probar O sea a ver Tenemos Tenemos aquí Demasiado ¿Cómo es la cúpula esta? O sea yo hago así En plan de Ole Pam Olochol Megacúpulón ¿No? No sé cuánto dura esto Pero Pero si Ocupa medio mundo Loco Pero qué me estás narrando Por cierto The winter is coming ¿No? Por lo que veo Ojo Y si Se congelará Con el invierno O no se congelará Con el invierno Cambio de estación Me lo preparo Vamos a pasar El invierno rápido Qué bonito ¿No? Hola Como se oye ¿No? ¿Ya se ha quitado? Sí O sea vale O sea dura Pero no mucho Dura pero no mucho Está bien Está bien Bueno vamos a llegar Al invierno Cosa que Veinte de agua Tengo tres mil ¿Cómo van las bombas De agua estas? ¿Por qué No estáis a tope? Producción cero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah porque está congelado Claro Me he pringado Pero por qué No están llenas Es mi pregunta ¿Por qué no están llenas Las cacharras Estas de agua? Estas no están llenas Adificios no tienen agua Vale Sí sin problemas Y luego por aquí Tenía A ver ¿Dónde hay más depósitos? Vamos a buscar los depósitos Y ahora cambiamos Porque es que se me mueren De sed Ojito Que se me mueren De sed A ver ¿Dónde están Los de depósitos? Bastión Cabaña Cabaña Cementerio Choza Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar aquí el clima Porque me vuelo lo que me vuelo ¿Sabes? Estamos en invierno Primavera Verano Otoño Vamos a la primavera ¡Hágase la primavera! Controlamos el tiempo Controlamos el clima Un nuevo vecino Arcadia Acaba de empezar Su primera construcción ¿Dónde está Arcadia? Hay muchos vecinitos Que luego empiezan Los problemitas De los vecinitos Y este lo tengo al lado Empiezan los problemitas De los vecinitos Que si vecinitos por aquí Vecinitos por allá ¿Y este? ¿Este quién es? Arcadia ¿Agresiva? A ver Acabáis de empezar Y estáis agresivos Ya empiezan con dos niños Tal Agresivos Agresivo Puedo ser yo ¿Eh? Mira ¿Ves al lobo? ¿Queréis verme agresivo? Por favor Agresivo a mí A mí me vas a decir agresivo Ven aquí lobo Mira ¿Queréis ver algo agresivo? Mira ¡Pam! ¡Eso es agresivo! Quería soltarlo en el suelo solo Pero El designo de los dioses Ojo ¿Pero por qué te vas a pitis? Mira Esto es lo que vais a conseguir Si os metéis con nosotros Ala Suéltale ahí ¡Pam! Eso ¿Me he cargado un lobo sin querer? Bueno A ver Por cierto Ahora que estamos aquí No hay No hay ¿No? No Venga Pues ahora Vámonos a casa Que ya lo hemos liado Tranquilamente ¿Me he cargado un lobo sin querer? Así somos los dioses De caprichosos ¡Ojo! Tenemos electricidad ¡Mira el faro como luce! Pero que bonito ¡Olé! Y ahora mi pregunta es ¿Por qué esto no se llena? O sea Es que no No sé por qué esto no se llena ¡Lo reservó! ¡Este lo reservó! ¿Por qué no se llena, tío? No entiendo ¿Por qué no? ¿Por qué no se llena? Evaporándose el agua Sí Pero es que A ver Esto se supone Que tiene una buena producción de agua Lo que no entiendo Es por qué esto No se llena Este es el nuevo depósito Sí lo es Tiene una Si mucho depósito nuevo Vamos a ver Lo apago ¿Vale? Lo enciendo ¿Tiene que estar más cerca del agua? No, no No tiene que estar más cerca del agua Porque yo los depósitos que tenemos por aquí A ver Vamos a buscar los depósitos ¡Depósitos! Depósitos de agua ¡Ojito! ¿Alguien? ¿Alguien me dice? Veinte de producción Veinte de producción ¿Por qué estos depósitos no funcionan? ¿Por qué? ¿Necesitaré más bombas de agua? Es que ahora mismo estoy gastando más Que lo que... Vamos a ver Vamos a ver ¿Problemas de agua o vais a cagar? El último minuto vamos a arreglar todos los problemas de agua que hay en el mundo O sea, problemas de agua a mí Vais a flipar ¿Dónde están? Aquí, bombas de agua ¿Problemas de agua a mí? Vais a flipar Vais a flipar En colores Problemas de agua a mí Vais a flipar Pero en mis colores Ahí No nos estamos expandiendo Pues vamos a expandirnos bien ¡Hala! Venga Y ahora Depósitos Vamos a construir los depósitos Mira Un depósito por aquí Por aquí concretamente no Pero aquí tal vez sí Un depósito por aquí Ay, se me ha olvidado darle a la teclita Nada De gratis Ya vamos Ya vamos A ver Otro depósito Por aquí Para que tengan agua Vámonos por aquí A ver Un depósito para estos Solo para ellos ¿Por qué? Porque así somos nosotros Otro depósito por aquí Y vamos a poner otro depósito por aquí Más otra bomba de agua Ah, por favor Me vais a decir a mí Que no tenemos agua para todos Y dale que manía con darle Dale perico al torno Ahí Vamos ¿Queréis agua? Vais a flipar con el agua Así somos nosotros Levantamiento de pesas Vamos a levantar pesas Y bidones de agua Que vais a flipar Y vamos a poner otro Es que No Me veo venir Me veo venir el temario Eh, ¿dónde estás? Que nunca te encuentro Ah Aquí Caballos de ingenieros ¡Hola! Madre mía Vamos a poner Aquí llegan varios, ¿no? Sí Vamos a poner otro más Vale Planta de no sé qué No sé cuánto Muy bonito Y este vamos a ponerlo por aquí Cara a las expansiones Por aquí o por aquí Por aquí hay muchas cosas más Vamos a ponerle por aquí Y así vamos poniendo ya cara a expansiones Perfecto Ok Pues tenemos mogollón de cosas Vamos a ver que todos sean productivos De hecho vamos a aquí Aplicar todos Este menú es súper importantísimo De hecho vamos metiendo aquí Eso es A ver Dale cañita Todos Vale, están todos guay, ¿no? Sí Perfecto Ok Vale, pues tenemos a todos trabajando Hemos hecho ya varios edificios Por cierto, los colegios Teníamos colegios por ahí hechos ¿Dónde están los colegios? Quiero mis colegios Colegio, colegio, colegio Archivo, archivo, archivo Escuela, colegio No sé cómo lo llamas No sé cómo lo llamas Pero lo quiero Tiempo, santuario De la restaurante Refinería Pozo Hospital Escuela Vamos a ver una escuela, ¿no? Que no hemos visto la escuela, niño A ver dónde trabajan O sea, dónde van a estudiar Y esas cosas, ¿no? A ver, ¿dónde estáis? ¡Ojo! Mira la escuela, loco Mira qué bonito Con su pizarra ahí de pared Pero qué bonito Y hay dos chavalillos, ¿no? Total A la escuela va ¡Oh, 21 niños! Ahora sí que sí Estudiar, ¿eh? Estudiar, estudiar ahí Sí, señor Dejar de beber agua del lago, por favor Dejar de beber agua del lago Madre mía Por favor Es más Mira, les voy a poner aquí un pozo Bueno, aquí tiene una fuente Les vamos a poner un pozo Para que sepan lo que es el agua Bueno, que lo mismo no les pongo un pozo por ahí Pero sí por ahí Ahí, que se vayan a las afueras A por los pozos Y vamos a poner otro pozo Mira, ya que estamos Ponemos otro pozo Y con esto nos vamos A lo loco Que ya se me va Se me va la olla Empieza a poner cosas Venga, hay un pozo Yo no sé qué Yo no sé cuánto Y se te va aquí la olla Con esto, ¿sabes? Otro por aquí Mira, por aquí Para que vosotros no tengáis Que ir lejos Venga, más pozos Venga, por aquí ¡VIVAN LOS POZOS! ¡VIVA! ¡Que hagamos un pozo! ¡Toma 500! Ahí tenéis Más trabajo para los que reparan ¿Sabes? Van a flipar Es decir Los que reparan van a decir ¡Me cago en el tío de los pozos! Y otro aquí Seguro que hay un pozo aquí súper cerca Pero lo hacemos otro Porque nosotros lo valemos ¿Cómo va esto? Vale, dejamos esto ya hecho Y ya sí que sí Cambio Vale, nos vamos a ir Geología Mira de metal Mejorar bomba de agua ¡Pum! Le damos Y luego lo vamos a la biología Que nos mejora la capacidad del hospital Capacidad de hierbas Capacidad, velocidad de curación Tiempo de elaboración de medicamentos Vale, pues le damos Que va a aprender lo siguiente Y luego lo vamos a ir a la botánica Vale, que le vamos a dar aquí A ver, ponme el cartelito Bueno, botánica Ahora ¡Ojo! Atento, eh Atento a los efectos Atento y con esto nos vamos Efectos que nos dan Mejora de granja Vacante adicional para trabajador Y error Ya está Nos da error Música Música Gracias.